Hoy tenemos que hacer foco fundamentalmente en la llegada del invierno. Por eso estamos buscando completar aquellos elementos que faltan para la conexión de gas. Por ejemplo, no solo en las instituciones, hoy estaba mirando que tenemos los merenderos, sino también la conexión domiciliaria de gas. Ustedes saben que en distintos barrios estamos avanzando con la red, y a veces llega la red hasta la puerta de la casa y los vecinos tienen dificultades para llegar a hacer la conexión. Busquemos todos los mecanismos para acercar esa solución cuando ustedes conozcan esa necesidad o cuando la tengan en el propio hogar. Estamos a disposición, Nico trabaja en forma permanente. Estuvimos a lo largo de este tiempo buscando que Bariloche reciba todo aquello que a lo mejor a lo largo de los años vinimos demandando y no lográbamos. La entrega de elementos que ustedes en algún momento nos han demandado o que encontramos la oportunidad de fortalecer el emprendimiento con el que ya venimos trabajando. Junto con este apoyo institucional a cada uno de los grupos en los que ustedes trabajan, con los que ustedes participan, también estamos en obras más grandes, necesarias, buscando solucionar todos aquellos problemas que venimos planteando. La verdad que llena de emoción estos momentos donde podemos acompañar a las instituciones con las que tanto trabajamos desde la delegación, clubes de fútbol, equipos deportivos, comedores comunitarios que a lo largo de la gestión hemos trabajado mancomunadamente con cada uno de ellos a lo largo de todo Bariloche. Ahí lamentablemente debemos decir que hay muchos, pero bueno, estamos acompañando, continuamos con un Estado presente. También cooperativas que hoy van a recibir, equipamiento para continuar con su trabajo, hemos elegido hoy el rubro de jardinería. Después hay entregas para murgas y comparsas que la comisión, hemos acordado con la comisión, un trabajo que se viene haciendo desde la jefatura de gabinete. Elegir a cuatro hoy para continuar después con las otras que quedan en camino, va a servir para que confeccionen sus indumentarias por lo que me han contado desde la comisión. Agradezco la presencia de todos los funcionarios y por supuesto de la compañía de la gobernadora Arabella Carreras, una demostración más de un Estado presente, un gobierno que acompaña, un gobierno que está junto a la gente. Así que muchas gracias también.